hola buenas tardes hola buenas tardes bueno buenas tardes buenos días buenas noches buenas mañana depende del país depende del país depende la hora porque es imprevisible esto es imprevisible bueno os queríamos explicar un poquito el concepto de nuestro canal vale para que sepáis a lo mejor los que estáis suscritos o los nuevos que estáis por si no sabéis de qué debato esto nosotros nos hemos creado el canal de youtube vale el canal de youtube para hacer recetas para hacer nuestras cosas diarias para mostrar nuestra naturalidad sobre lo que hacemos diariamente y también para que la gente también se cree que estamos con esto como un ánimo de lucro que no estamos lucrando de algo que no están pagando para nada pero porque nosotros que tres semanas no te damos tres semanas y para que tú te molestes en esto esto es vayan y no le pagaban ni a la bepa que tenía muchísimos suscriptores de millones y millones que te está yendo por la vía de tarifa nosotros estoy explicando porque es que la gente se cree como que nosotros que lo que me venga a referir a referir que esto lo hacemos porque nos divertimos aparte que esto fue un día porque a mí me dio vamos todavía tengo una crisis de ansiedad vale eso me dio una crisis de ansiedad muy fuerte y esto pues claro el médico me dijo a cosas que te entretenga a cosas que se te pase el tiempo entonces la manera que yo vi más fácil y bueno pues me crea un canal de youtube empecé más graba vídeo con esto yo me entretengo me despejo se me pasa la hora más rato más o menos otro en el digo al gordo también me dice una gorda de los que los otros vamos así la careto como le pongo porque es que tenemos una cara lo que me venga a referir a explicar que él igual y nosotros nos llevamos muy bien lo que intentamos es mostrar nos mostramos tal y como somos pero cuando estamos grabando los vídeos intentamos hacer humor con la receta humor que nuestra forma de hablar por ejemplo la mía que yo sé que muchas veces digo tu palabra siempre mi palabra de la boca coño 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 cojigo pero vamos que no estoy que no estoy insultando a nadie ni metiéndome con nadie sino simplemente nosotros o muchas veces cuando nos ponemos hay que que eres muy feo o él me dice hay que tener muy gorda pero no lo decimos con cariño que no es que no estamos metiendo ni es que no estemos peleando a la vista como muchas veces o muchas veces cuando nos ponemos a hablar y a lo mejor yo nada porque pero somos diferentes opiniones y estamos opinando pero que no significa que no estamos peleando porque aparte la parte al revés lo hacemos con humor lo hacemos con ese toque porque él como parece más serio y yo soy el más cabezón el más quisquilloso pues la gracia un tauro que es el cabezón cabezón y un capricornio que se sabe con la suya entonces nos lloramos los 8 cabezón que es más cabezón pero vamos que es lo que refiero que en los vídeos lo que mostramos es la naturalidad e intentamos hacerlo con más gracia para hacer reír lo que hacemos intentarlo con hacer o sea con más gracia no es porque no estemos peleando no es por un canal de cocina no es por la mente de la madre nos mostraba la madre no nos mostramos tal y como soy naturales como somos naturales pero claro le damos ese toque de humor porque como él parece como ya he dicho más serio yo soy más cabezón el que pero no es porque no estemos metiendo el uno con el otro al revés nosotros ni nosotros nos queremos muchísimo nos respetamos muchísimo y esto lo hacemos por entretenernos por entretenernos por hacer reír a toda la gente que tampoco vamos a ver no que mucha gente a lo mejor se pensar algo aunque yo me enfado o que no al revés que estamos con el cachondeo estamos con el cachondeo y a la vista se ven los vídeos que nos reímos en lo que te digo y los vídeos que grabamos siempre es improvisado lo que nos salga por eso te digo que siempre muchas veces y me sale la palabra es igual vamos a ver cuando tú convives con una pareja o con o con tu fan o con quien sea tú en una convivencia hablas de una manera diferente a la calle tiene más confianza con tu pareja para y hablas de a ver de otra manera que suelta otras palabras que tú no dices en la calle yo obviamente yo no voy por la calle diciendo ay me vas a comer tojigo yo no vivo la calle a ver yo lo digo en los vídeos porque no ve bajo mi punto de vista me sale natural pero que yo en la calle yo no lo digo porque yo por la calle yo voy respetando a todo el mundo no me meto con nadie y yo voy comportándome como se debe pero en los vídeos como me muestro natural en mi casa como estoy en la confianza con mi pareja me sale natural de esa manera pero no es porque hable más ni hable mal ni porque nada sino simplemente eso quería desee eso y yo creo que le pasa a todo el mundo cuando está en su casa que habla de otra manera como con más confianza por eso te digo no es porque yo vamos es mi forma de ser pero claro lo hacemos con un toque más tumor porque cuando grabamos por la calle porque yo yo no es como él lo sabe vamos yo por la calle yo soy me sé comportar bueno se comporta no me comporto ni insulto ni me meto con nadie ni nada por eso quería aclarar este punto de que este canal lo hacemos por divertirnos por hacer reír por entretener nosotros por pasar yo entretener me yo que me hace falta que se entretenga a los demás y que esto lo hacemos con humor hacemos recetas con humor no es que nosotros vayamos de un canadé de alguien ya no de para que no hacemos la receta pero con nuestra gracia intentamos de rey habrá gente que le guste habrá gente que no eso es como todo vale eso es para aclarar lo que es lo que el concepto de este canal yo sé que a lo menos me explico muchas veces como una pero vale que a muchas veces digo para pero es ver este tipo de confianza que a lo mejor yo estoy en mi casa es como mensales yo en la calle no porque yo me sé comportar vale que es lo que me vengo a referir que le damos ese toque de humor yo sé que todo el mundo me comentáis super comentarios bonito que yo eso lo agradezco y os mando un besito a cada uno de vosotros por todos esos mensajes tan bonitos que nos mandáis siempre pero lo que nosotros es lo que intentamos hacer siempre es humor humor que os ríais y lo pasáis bien vale agradecer a todo el mundo van que veáis nuestros vídeos que mucha gente lo comparta y que le veáis al like y que esos comentarios tan bonitos pues nosotros nos alegramos y que nos alegra también que a vosotros al vernos a nosotros os ríais y si os haga el tiempo más más ameno porque yo sé que con que esto que estamos pasando pues se está haciendo como a uno más pesado otros menos bueno que todo el mundo esta vez se le hace muy pesado esto y yo sé que a muchos que o que o que no habéis comentado se lo está haciendo más ameno y que y que muchísimas gracias por ver nuestro vídeo y que nos alegra un montón de que os haga reír y que me alegra el que rato hijos y hasta la canta que mandar un besito vale un besito de salud para todo el mundo saludo